Bienvenidos a Cinemark y esta vez queremos darles la noticia de todas las preventas o las películas que se nos van a venir porque tenemos un contenido diferenciado. Por un lado el 11 de julio, miren lo que tenemos por acá, tenemos una espectacular película que es Tornados, es un remake digno para poder verlo en la pantalla grande. Esta película va a estar en nuestra sala XD con las butacas con movimiento D-Box como para que usted pueda disfrutar de ese tornado y toda esa tormenta que vamos a disfrutar también. Por otro lado, ustedes saben que Cinemark es un cine K-Pop, tenemos también Blackpink, el tour Born Peak que realmente va a estar en las pantallas de Cinemark con todas las fanáticas que aman este contenido con canciones y con baile el 31 de julio. Y por otro lado queremos comentarles que una de las películas que más estaba la gente hablando y preguntando si usted ha estado atento a las redes sociales, miren lo que les vamos a mostrar porque la preventa de Deadpool y Wolverine ya está habilitada para que usted pueda venir y disfrutar de Cinemark. Realmente tenemos una cartelera espectacular para que la gente pueda comprar ya sus entraditas, asegurar su butaca. Recuerde que tenemos el servicio de butaca numerada, compre sus entradas, compre sus convitos y véngase aquí a la Fila Express. Mucha gente está comprando en la Fila Express porque es el servicio diferenciado de Cinemark. La cartelera vigente de hoy, la cartelera de los próximos estrenos, las preventas, tenemos todo de todo. Atento a nuestras redes sociales, atentos acá al medio que nos va a colaborar con toda la información del cine de séptimo arte en Cinemark.